¿Qué es lo que pasa? Yo con ella son amigos y así. Yo con ella y no sé pues, no sé qué intenciones tienes con ella, ¿me entiendes? Yo tampoco voy a hacer videos de juguete de nadie, ¿me entiendes? Ah, dime, dime, pues tranquilo, dime, ¿cómo vas a hacer eso, hijito, que vas a ver que ella te quiere? O sea, a mí me lo ha dicho, que se mueve por vos, hijito, entonces, tranquilo, hijito, calmar todas las cosas y platicar con ella. Pues sí, ajá, pero yo te llamo, pues, porque, o sea, también quería confirmar y quería saber, porque yo no quiero que ella siga jugando con mis sentimientos. Ah, no, Simón, eso te lo entiendo. Ajá, entonces te llamo y quiero, mira, y que me digas, vaya, sí, yo, ella me gusta o algo así. Y yo digo, va, chévere, entonces, si eso es lo que quiere, ok, yo le dejo parte. O sea, yo dinero tengo, yo, o sea, yo por ella la puedo dejar a un lado y ella sabe que, por mí, o sea, pierde, pierde mis atributos. O sea, pierde todo lo que ha ganado conmigo o lo que podría haber ganado conmigo. O sea, es cierto que está pequeña y toda la cosa, pero, o sea, yo le tengo un gran aprecio y la quiero bastante. Entonces, y me comenta esa onda porque le digo, o sea, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tenés? No, es que mira esto, que lo otro, así como lo clásico que se ponen las, 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 las bichas, toda la onda. Entonces, o sea, yo quiero que me seas sincero, pues, o sea, yo no soy vacilón ni nada. O sea, es cierto, o sea, no, no, uno no, no, no queda exento que en unos eventos así como vaya, por ejemplo, el de Maná, o sea, salen, salen, o sea, chavas bonitas, va y toda la onda. Pero no llego a nada, pues, porque ando trabajando, ¿me entiendes? O sea, pero en este caso que yo no sé qué es lo que pasa, ¿me entiendes? Y, o sea, a mí, o sea, no sé, pues, quiero que me digas qué pasa, o sea, qué tipo de mensaje, porque sí hablo con él por mensaje y toda la onda. O sea, ah, pero hoy las bichas de ahora, ya me imagino como así. Bueno, mira, yo como te digo, yo no voy a andar con huevo, yo con ella soy amigo. Y como te lo repito, me decís, yo para qué te vas a traer diciendo esas ondas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ella te quiere, ella te quiere, pero la onda es que, ¿por qué vos vas a, así de un solo, a tomar algo en la aldeja? O sea, estás preguntando, perdón, pero ella te quiere, ma, eso no lo dudes. Y yo te digo y te recomiendo que platiques con ella, ma. Mira, a dar a la aldeja. Pero es que, mira, yo igual, yo también ya estoy cansado, porque, o sea, imagínate, si está bichando, está vacilando. Yo sé, tiene siete años, o sea, va, está bueno, digo yo, va. O sea, está en la época que ahorita, pude, está conociendo cosas nuevas. Yo tengo 23, o sea, también estoy en el momento de conocer cosas nuevas, pues, pero... O sea, tampoco voy a permitir que me estén viendo la cara, pues, ¿me entiendes? O sea... Ajá. O sea, quiero que me seas sincero, pues, si te gusta o qué, porque ella sí, o sea, me dijo... Mira, a él, a él le gusto y toda la onda. Ah, qué bien, le digo, va, está bueno. Entonces yo le digo, dame el número de él, voy a hablar con él. Ella sabe, ella me conoce, yo soy tranquilo, yo... ¿Vos sabes para qué quiero? Para confirmar que eso es verdad. Así me des... me... 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 o sea, me voy de tu vida y ya no sabes más de mí. Ajá. Entonces, igual, y que te dé lo que no te puedo dar yo, o sea... Porque como te digo, o sea, no es que me estés actando y toda la onda, pero... Igual, o sea, yo igual, si vos no tenés trabajo, yo te puedo dar trabajo y todo. Yo así soy, yo así soy, con la gente, o sea... Ajá. Yo a la gente no la... no la miro de menos, igual. Vaya, ponele, te puedo pagar hasta 700 dólares solo por un evento, o sea... Y yo le digo a ella, vaya, mirá de lo que te estás perdiendo. Pero dale, está bueno, seguíme vacilando. Está... está campeón. Te... te felicito, vas bien. Entonces, yo quiero que me seas sincero, pues, entonces... Porque si ella te mencionó, es por algo, pues. O es porque siente algo, por vos también, porque... Acuérdate que las bichas no son solamente... Ah, qué... Ay, sí, ah. Ah, no, pues sí. Me entendemos. No, mira, yo, yo sinceramente, con ella tuve algo, sí. Fuimos en algún tiempo, pero ya de ella nomás, o sea... ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que tuviste algo con ella? Sí, a las finales del año pasado, y... Este año que pasó, y... Vaya, imagínate, y andando conmigo. Andaba con vos. Imagínate, pues sí. Pero, o sea, yo voy a... Voy a Guatemala, voy a Honduras, voy a Costa Rica, voy a... A todos esos. O sea... O sea, porque yo soy el... El asistente del hijo del dueño de Producciones Roca. De los que atraen los eventos internacionales y toda la onda, y voy a toda Sudamérica, igual a México, a Sudamérica. Pero, o sea, o sea, siempre tengo una relación con ella, va. Entonces, lo que a mí me extraña es que ella no me hable de frente, pues, y me diga, mira, no, esto y esto y esto. O sea, vos sabés que la niña es bonita, ¿sí o no? Ella es bonita, o sea, tiene sus cualidades, tiene sus atributos, pero no por eso, o sea, a mí me va a ver mal, pues. Es cierto, va, chévere. Un defecto que yo puedo tener es porque soy gordito, va, está bueno, va, está bien, está bien, soy gordito, va, está bien. Pero no por eso, ella me va a hacer el dos de bastos. Pero como te digo, mira, lo que es todo extraño, nosotros solo hemos llegado a lo que es una relación de amigos, nada más. Y yo a veces, a veces le mando mensajes o le hablo, es porque quizás sabe cómo está, pero como amigo. Y si le digo, o sea, te amo y cositas así, pero no se lo digo así como un te amo de una relación, más. Sino que se lo digo de un te amo de cariño, más. Yo no te voy a estar dando paz, si yo te dijera, yo quiero algo con ella, te lo digo así, claro y pelado. Pero no, viejito, yo tranquilo. Y te recomiendo que no tomes cosas de la ligera, porque me estás diciendo. Yo corto con ella, que no hay cuantos. Pero en este caso, vos te comprometes a no hablarle, a no meterte más, porque eso a mí me afecta. O sea, a mí me queda una inseguridad, ¿me entiendes? Yo, ah, que han de estar hablando, o qué, o cuántos bichos. Ah, vos, que es que yo no sé cuántos bichos le mandan solicitudes al Facebook. ¿Vos querés eso? Yo quiero eso, que vos, o sea, te alejés. O sea, yo, te he fijado, yo en ningún momento te he ofendido, no te he hablado fuerte, no te he insultado. Estamos hablando, creo, ya como dos hombres maduros, ¿verdad? Como hombres que quieren, va. O sea, yo a ella yo la quiero. Y estoy dispuesto a, igual, hacerla mi asistente a la onda de producciones roca. Igual, y vos también, o sea, yo así soy con toda la gente, o sea, pero lo que no me gusta es que jueguen conmigo, pues, ¿me entiendes? Yo igual, si vos me decís, hey, mirá, viejo, dame trabajo, necesito, va, toma, viene, el próximo año viene Lady Gaga, va, viene Lady Gaga. Ok, chévere, ¿a dónde va a ser? Va, esto, va, mira, necesito esto, y esto, y esto, y esto. ¿El qué? Que des como seguridad, en los carros, blindados y toda la onda, ¿cuánto te llevas al final de la noche? 700 dólares, porque nos va bien. Entonces, pero yo no entiendo por qué ella juega así, si sabe que puede tener un futuro asegurado conmigo. ¿Me entiendes? Igual, como te digo a vos, o sea, yo solamente quiero que ya no le mandes mensajes, ya no le hables, porque yo siento que la descontrolás. Ojo, pero si ella te busca a vos, ahí sí voy a averiguar. O sea, si es la que te está mandando mensajes, si es la que te busca o te llama o no sé, porque yo no sé qué tipo, ¿cómo te digo? Acabo de venir, de trabajar y toda la onda, y yo no sé, y yo me entreno en la tarde, hoy que viene la noche voy a averiguar eso, qué es lo que pasa. ¿Me entiendes? Yo soy un tipo serio, soy un tipo que le gusta trabajar, que le gusta hacer las cosas serias, pero que tampoco no jueguen conmigo, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, igual, decime, si vos necesitas trabajo, yo de corazón te le digo, te estoy brindando trabajo también, si vos querés, porque ahorita necesito gente, y gente igual responsable, ¿me entiendes? Entonces, igual, o sea, vos me decís, ya tenés mi número, yo se te digo, va el próximo año, a eso de febrero, viene Lady Gaga, igual, ahí va a ser en el Mágico González, en el estadio, otra vez y todas las... Vos sabés que son eventos que se llenan y que va bien, pues, o sea, se venden bien, entonces, pero igual, yo a ella la quiero, como te digo, pero no jueguen conmigo, pues. No, digito. Y ya voy a averiguar si ella también anda con otro, porque sé que tiene 17 años y anda en la cosa de la malicia, va, también, yo la entiendo, perfecto, pero no me gusta que jueguen conmigo, ¿me entiendes? Ajá, va, yo te voy a decir algo, como te digo y te repito, lo que yo he hablado con ella, y esto solo es de cariño, si vos ves algo, algo así, porque va, vos querés que desde ahorita no me meta, mira la hora, yo estaba hablando con ella hace poquito. Va, imagínate. Ajá. Y lo de trabajar. Ajá, pero, o sea, no lo tomes como que yo te la estoy bajando, o te la quiero bajar, no, ma, si vos podés meterte en mi perfil, si querés agregarme, ma, ahí vas a ver que yo estoy casado, ma, yo estoy en una relación, ma. Ajá, o sea, que vos estás casado. O sea, ajá, pero con una amiga, mamá. No, 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 ¿cómo? Espérame, espérame, yo no entiendo, estás casado, pero con una amiga, o sea, ¿cómo es eso? No entiendo. Ajá, con una que se llama Estefani Martínez, si vos me agregás, viejo, yo te la puedo solicitar como amiga, para que veas, pues. ¿Cómo, me la vas a presentar? Ajá, o sea, a ella. A ella, con la que estoy casado, ajá. Para que veas. Para que, para que yo la conozca a ella también. Ajá, para que no. ¿Y qué tal, qué tal está? Para que no penses mal, no, está bonita, ma. ¿Está bonita? No. Vaya, pero si está bonita, ¿por qué tenés que escribirle a mi novia? O sea, eso es lo que digo yo. No, pues sí va. Entonces, en primer lugar, vos me estás hablando, vergón, yo no sabía que te molestaba, viejito. No, igual, o sea, me incomoda, pues. Pues ajá, no, pues sí va, vergón, te incomoda, entonces ya no lo voy a hacer. Va. Pero mirá la hora ahorita. Sí, no, igual. Si te pones a averiguar y todo, vos vas a ver que yo estaba hablando con ella. ¿Para qué te voy a estar dando paz? Ella estaba hablando con él. Pero como amigo, ma. Si te incomoda, va, vergón, ahorita no le hago. Va. Porfa. Tranquilo, viejito, pero. No, yo estoy tranquilo, mira. Yo a vos te siento nervioso, como que estás así como, tranquilo. No, de verdad, yo te lo digo, tranquilo. Dios, viejito, no, yo solo te estoy diciendo. Yo te escucho así como que estás como tembloroso, tranquilo, Leonardo, yo estoy hablando tranquilo contigo. Yo te estoy siendo sincero y estoy hablando tranquilo, pues, o sea, no te preocupes. Sí, no, yo también. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, yo sé, pues, pero tranquilo. No, yo sé, yo no estoy nervioso ni nada, loco, si la banda es que yo lo que estoy aclarando las cosas, porque yo te veo vos que ahí estás, y que, porque, por lo que me estás diciendo, o sea, vos crees que yo te voy a estar quitando y pues sí. Sí, no, hombre, y vos va, por favor, te hago una pregunta. Va, yo no te conozco, vos sos bonito, vos te consideras bonito. No, no, no. No, es que, o sea, como yo no, yo no voy a andar averiguando el que estique los otros como sos, porque, o sea, yo soy gordito, yo ya te dije. Y a ella le pueden gustar otros bichos que sean bonitos, chelitos, ojitos de azul, va, está bien, va, perfecto. Pero decime cómo sos, va, para saber, y digo yo, va, huevo, vale la pena que ella se ande rebuscando con este bicho, va. Decime cómo sos. Yo soy feíto, viejito, soy gordito igual que vos. No, sos gordito, dice. No te creo, si no, si no, si, ey, si, no, hombre, pero ¿tenés dinero? No, José, lo tenés. ¿No tenés dinero? No, hombre. ¿Y entonces, pues, o sea, vos le querés caer a ella, sí? No, no, madre, mirad, poned atención, madre. Sí, es que yo me estoy desesperado, vos no me entendés a mí, es por mi futuro, yo no quiero estar gastando pista en ella, y que me vea la cara, o quien quita y que con vos se lo gaste, yo no sé. Ay, no, viejito, si yo ni siquiera salgo con ella, mamá. Lo más que la he visto son una, una vez o dos veces, creo, y quizás en la calle de pasada. Ajá, bueno. Yo no salgo con ella, viejito, así, a huevo. Va, mira, te voy a contar algo. Te voy a dar un consejo, mamá. Va, dale, 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 dale. Como amigo, va, como amigo, aunque no te conozco, pero igual, como chero, va. Va. Va, dale. Ella, cuando habla conmigo, mamá, ella, yo sé que me ha dicho que te quiere, y que te ama, mamá, perdón. Y vos la querés porque se ve porque estás preocupado por ella. ¿Qué no? Entonces, mi madre, ¿qué? Todo vergón con ella. Ajá. ¿No crees vos? Claro, claro, es así. Va, déjame comentarte algo bien serio. Escúchame, por favor, ¿ok? Fantágame, fantágame. Vale. ¿Vos conoces el Instituto Maferrer? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, de Hilo Pango. De Hilo Pango. Ajá, el Joseph, el Joseph de Hilo Pango. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ok, escucha bien esto. Ah. El día lunes, el lunes cae el 7 de noviembre, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. ¿Estamos bien ahí? Va. Escucha bien. Voy a cumplir años. Ajá. Voy a cumplir años. Y yo tenía pensado celebrarlo con algo que te va a parecer inusual. Yo tengo amigos que son deschavetados, que es en la pica, que son agrandados y toda la onda. Va, está bien, está bien, está bien, no hay problema, está bien. Va, chévere, ok. Y que trabajan en el scan. Está bien. Va, está bueno, agrandado. Está bien, está bien, dele. Entonces, me obligaron a mí que hoy sábado te marcara a través de un programa que se llama Noche Latina y que te dijera que todo lo que te acabo de decir acabas de caer en una... ¡Bromaaaaaaaaa! ¡Eh, Miguel! ¡Puta! ¡Eh! ¡Cállate, se llama la palabra! No, esperá, no, esperá, no, esperá. No, silencio. Oye, ¿qué onda, Miguel? ¿Qué onda fue? ¿Qué onda? No, me pago, todo lo que... Ahorita la mala te está reventando en Facebook, en Twitter y todas las cosas. Saludos. Ey, de verdad, te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta o no te gusta la niña? La niña, sí, viejito, sí me gusta. ¿Sí te gusta? ¿Querés andar con ella? Pues... Ya, si sois... Lo mejor, viejito. Diga, sí, sí o no. Sí, viejito. Bueno, ella te está escuchando en este momento. Poné el scan y te vas a dar cuenta, ¿ok? Acabas de ser víctima de una broma, así que ni modo, compadre. Saludos, Leonardo, José. Cuidate, ni modo, caíste en una broma, compadre. Saludos. Saludos. Órale. Ok, bueno, 10 de la noche con 40 minutos.